Domelipa llega a los 60 millones de seguidores en TikTok. ¿Juan de Dios Pantoja golpea a Kimberly Loaiza? ¿Qué está pasando con Ayan Ferb? Podemos ver cómo ella tiene grandes cor... ¿Ignacia cuenta cómo Max realmente la lastimó? ¿Se filtra parte del video de la nueva canción de Mont Pantoja? ¿Domelipa arruina su carro? ¿Se hace cuenta que Karol arruinó todo? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Ya saben que aquí siempre estarán informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que los invito a suscribirse, darle a la campanita y compartir el video. Y bueno, ahora sí comencemos, ya que las noticias están potentes. Y vámonos con Ayan Ferb, ya que los fans están demasiado asustados y no entienden qué está pasando con ella. Y es que podemos ver que tuvo un cambio muy grande de lo que era antes a lo que es ahora. Y bueno, ella nos dijo que se estaría tatuando nuevas cositas y luego nos las estuvo mostrando. Sin embargo, los fans están terriblemente asustados, ya que en las fotos podemos ver como ella tiene cositas demasiado grandes. Ah, y definitivamente esperamos que ella se encuentre bien. Y es que uno de sus amigos había dicho, este año conocí Dubái, Londres, la depresión y la ansiedad. A lo que ella le dijo por dos. ¿Qué importa si me decepcionan otra vez? Aún sigo creyendo que me merezco el amor más puro y sincero. El amor es un juego peligroso. Me voy a tatuar toda. Hoy desperté con ganas de mandar a todos a la... Prefiero mover primero. Uy, definitivamente esperamos que la I am fair esté bien. Por otro lado, su ex novio Max Valenzuela estuvo subiendo un video con Polima. Y es que como sabemos, ellos eran grandes amigos y al parecer Polima lo apoya. Y bueno, ahora vámonos con Domelipa. Que como sabemos, actualmente ya se encuentra en su casa en Monterrey. Y ha estado pasando bastante tiempo con sus animalitos y también con su mamá. Pepe. Por eso vamos a tener conejos. Ahora dime qué lata te dan. Hola. Hola. How are you? ¿Será que no le importa a mi conejo? Hi. Hi. How are you? Fine, thank you, and you. Todos tienen su faja de soul beauty. Y vienen con un besito. Muah, baby. Y yo no me voy a dejar atrás. Vamos a ver cómo se ve. Cómo me veo. ¿Qué vamos a poner? Todo. Vamos a ver ahí. No te ríes, te amo, pero... ¿Qué pedo con el frío que hace? Muy rico, muy rico, muy rico. ¡Hola! ¡Qué padre recibimiento! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! ¡Vin, Quilvin Mayor! ¡Ven! ¡Ey! No, no, no. No, no, no. ¡Hola, Cuaco! ¿Cómo estás? Ay, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Motorro! Mucho gusto. ¡Mornil! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Eli? ¡Hola, Eli! ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bonita? ¡Eli! ¡Hola! ¡Hola, Merlin! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué ojito! ¡Hola, Merlin! ¿Cómo estás? ¡Qué ojito! ¡Qué ojito! ¡Qué ojito! ¡Hola! ¡Qué ojita! ¡Hola! ¡Mira, mira! No, todos los follares, los anillos y todo. Ya me di cuenta. ¿Qué onda es tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sin embargo, al parecer, estuvo teniendo problemas con su carro. Veámoslo todo a continuación. ¿Qué? ¡No mames! ¡Muever, chula! ¡No mames! No, pues sí, está ponchada. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, lo que más sorprende a los fans es que ella ya llegó a los 60 millones de seguidores en TikTok. Wow, definitivamente nos alegra mucho por nuestra queridísima Dome. Y bueno, ahora vámonos con el Pailita, de que muchos dicen que él es un hijo excepcional. Veamos todo lo que dijo de su familia a continuación. Que eso es lo primordial, yo mientras tenga mi familia y ellos sepan cómo soy y estén cerca de mí. Yo estoy feliz. El día de mañana, Dios quiera, este capítulo hermoso de Pailita termine bien. Pero ya terminando con mi familia y tenerlos ahí a mi lado, aunque no tenga nada, yo voy a ser feliz siempre, hermano. Porque me crecí no teniendo nada y el día de mañana, si no tengo nada, va a ser igual. Así que yo mientras los tenga ahí, yo soy feliz, hermano. Y si están bien, más feliz todavía. Por otro lado, vámonos con Nicole Figueroa, ya que nos dijo que iba a tener una sesión de fotos. Y la verdad es que los resultados quedaron bastante interesantes. De igual manera, estuvo pasando tiempo con su perro Max y también estuvieron jugando con el bebé Zeus. Dale. Ahí viene. Good boy. Por otro lado, vámonos con Kimberly Loaiza. Ya que estuvo subiendo un video que asustó mucho a los fans. Ya que dicen que Juan de Dios la golpeó. Uy, díganme qué piensan ustedes en los comentarios. Por otro lado, vámonos con Montpantoja. Ya que ya se encuentra en Mazatlán. Sin embargo, recientemente se estuvo filtrando un pedazo de un video que ella grabó de su nueva canción. Uy, yo creo que va a estar potente. Por otro lado, vámonos con Ignacia Antonia. Ya que le estuvo mandando una foto a su novio Kevlex y le dijo que una niña los había dibujado. A lo que él le dijo, amo mi cabello. De igual manera, ella estuvo subiendo otro video que decía, sabes que realmente me hiciste odiarme. Y es que muchos creen que esto está dedicado a Max y que Kevlex la salvó. ¿Tú crees que sí? Y bueno, ahora vámonos con otra parejita. César Pantoja y Karol Castro. Ya que él estuvo subiendo un video de cómo era antes. Y que ahora es solista. Sin embargo, una fan le dijo, Karol los separó. A lo que él le dijo, no, qué pedo. Y bueno, es que a muchos no les gusta la relación de Karol y César. Díganme, ¿a ustedes les gusta? Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!